3, 2, 1, GO! Loser's Finals, estamos viendo a Ra que cambió a Pich, ya no le tuvo tanta confianza a Pich contra la gran presión que sabe que puede generar este Mr. Gaming Watch y parece que el counter kick le está saliendo muy bien, Ra está jugando muy bien con ese incidente error, sabe que le puede quitar el stock muy fácil y sabe que Mr. Gaming Watch tiene un poquito de miedo, sabemos que Ra puede generar ese miedo, el mismo nombre de Ra da miedo y es algo que está propinándose Ra con este juego. El primer stock con este incidente error de Ra que no se ve muy comúnmente. Así es, parece que Ra haciendo un counter pick contra ese Gaming Watch, eligiendo un incidente error, no sé cómo le podría hacer un buen paro, pero vamos a ver si logra hacerlo. Vamos a ver, ahí tomando el primer stock Ra, ahí iniciando un poquito y logra sellarlo, no, qué buen día hay de parte de Ra con ese incidente error, no, y el Don't Smash toma el primer stock de Ra, vamos a casi ceros, está muy parejo esto, vamos a ver. Ra intenta hacer el side B, el command grab, va para arriba y nos hace follow Bob Rocco. Con esa recuperación que se vio, tal vez no se notó demasiado, pero Ra brincó con el incidente error sobre la plataforma que se venía alejando del escenario, pero se la leyó muy bien Mr. Gaming Watch, se la leyó muy bien, fue y le quitó el stock de todas maneras, estamos en muy igualdad de condiciones. No sé qué, ya le perdió el miedo el buen Mr. Gaming Watch, sabe que tiene capacidad de derrotar a este incidente error, tiene que generarle la máxima presión posible, no le debe de tener miedo, uy, casi se lo lleva, y excelente forwarder de parte de Ra, no le tiene miedo, tiene que buscar la manera de, uy, le hace un par y casi, casi se le llevaba el stock y le está buscando, lo está buscando de la manera más fácil de quitar el stock, pero está generando ya mucha presión. Ya se adaptó un poquito, muy poquito por parte de Kuei, Ra con su incidente error que tiene ya en porcentajes de asesinato, tal vez, uy, con un backer que se lo lleva de una manera muy sencilla y tiene ya 80 de daño, tiene que intentar alargar lo más que pueda esta vía, tiene que cuidarse mucho de los escar, y uy, casi se nos va Mr. Gaming Watch, pero no, se recupera y 99 de daño para Ra. Aquí vemos a Ra en poquito de peligro, pero aún así aprovecha para volver haciendo ese buen command grab de parte de los incineros, y va con un backer, toma el último stock, y vamos a ver, quedamos 1-1, va para arriba, hace el follow walk, obviamente con el nerf, va para atrás, y uy, otra vez haciendo lo mismo el buen Ra, haciendo ese command grab, nomás para recuperarse, Ra con mucha paciencia, dice, no voy a entrar ahí, ahí matan, uy, muy buen command grab, y haciéndolo perfecto, haciendo y explotando todo el daño, Game & Watch, en manera muy crítica, ya que ese buen incidente error, puede explotarlo, en cualquier momento. Aquí vemos un nerf de parte de Ra, alejándolo, tomando un poquito el neutral, ahí un buen command grab, y lo vuelve a hacer muy perfecto, estamos viendo qué decisión toma el buen Ra, parece que fue errónea, porque se levantó el Game & Watch con un nerf, va para abajo, y el force match. Y se lleva el primer match, ese Mr. Game & Watch de Hue, lo entierra y se lo lleva, estuvo jugando muy bien Ra, pero le perdió miedo el buen Mr. Game & Watch de Hue, y se llevó el primer stock con ese entierro y ese forward smash. Game & Watch de Hue, lo entierro y ese forward smash. Aquí volvemos con el buen losers finals, veremos quién tiene la oportunidad de llevarse el torneo, aquí vemos a Ra, volviendo a su habitual pitch, un personaje que tiene estudiado casi creo desde Smash 4, hay un forer, un rabanito para intentar cachar a ese Game & Watch, Game & Watch vuelve de muy buena manera, un backer, un backer no lo cacha, unos uppers, nada, y como ya dijimos, Ra teniendo mucha paciencia en el aire. Uy, ese don't smash, alejando muy bien a la pitch, estamos viendo un neutral, un fortil, pone en peligro a pitch, y se quedó atorado en esa plataforma, y le cuesta el primer stock a Ra. Estamos viendo que aquí el stage le funcionó mal a Ra, porque tocó la plataforma en un momento en el que Mr. Game & Watch atacó muy afuera del escenario y se llevó el stock relativamente fácil, y ahí le falló un poquito el forward smash, casi se la lleva y no se la llevó, tiene ya básicamente daño suficiente para que un entierro se lo lleve directo a quitarle el segundo stock por parte del Ra, pero quiere aguantar. Sabemos que él aguanta mucho y no lo quiere dejar regresar, aunque eso no es debilidad para Mr. Game & Watch, él es muy bueno en el aire, tiene muchos proyectiles, tiene muchas alternativas para atacar, y se lo lleva, se lo lleva Ra a este primer stock de Mr. Game & Watch, pero le saca 111 de daño, no quiere dejarlo entrar en un momento en el que esté motivado, Mr. Game & Watch no lo quiere dejar jugar, le está generando toda la presión que puede, pero no, pero no, uy, aquí vemos, intentó, intentó combiar con su, con su rábano, y lo sacó del escenario Mr. Game & Watch y le saca el segundo stock Mr. Game & Watch a Peach. Aquí vemos que Ra tiene, tiene todas las de perder, pero logramos, como ya hemos visto muchas veces, Ra es muy bueno remontando con esa pitch, vamos a ver, hay unos downers, no logran llegar, y en cambio se lleva unos buenos uppers, que logran alejarlo mucho de ese Game & Watch, va para arriba, un upper, no logra matarlo, pero estamos viendo que se está llenando de mucho momentum ese Game & Watch, de parte de UA va para afuera, una bomba, vamos a ver si toma la mejor decisión, uy, ese Toad, y el buen UA lo lee, y con un backer logra tomar la segunda match, Huawei tomando la delantera, un juego más, y se va a Grand Finals. Estamos 2 a 0 con Huawei, Ra se ve que está en un momento no muy cómodo de su parte, se ve que está incómodo, no encuentra la manera de jugarla en contra de este Game & Watch, lo demostró al principio, queriendo tomar el counterpeak de Incinero, no le funcionó, le perdió, le perdió, le perdió la confianza, y se llevó este match de una manera más sencilla, estaba como que un poquito en un mal momento, Ra, veremos si tiene la capacidad de reaccionar, debería detenerla, y veamos cómo continuó con este estado anónimo, el que está muy, muy poderoso el día de hoy. Así es, Ra perdiendo un poquito el momentum en este set, pero podemos ver también una muy buena remontada, ya que sabemos que tiene potencial, vamos a ver si vemos que el Ra logra recuperar todo el momentum, o si UA logra sellar esto y mandar a Ra de manera muy rara para afuera del torneo. Aquí vemos un poquito de inicio, vemos daño de parte de Game & Watch, unos de esos uppers que siempre pescan a esa pitch, no sé si sea por eso que agarró el counterpeak, el buen Raz y sabía que podía pasar eso, uy, ahí va un backer, no logra nada, están esperándose los dos, va para arriba, un upper, y parece que esta última match está del lado de, del buen Huey, va un dos match, nada, va para arriba. Estamos viendo un gran momento de parte de Huey, tiene mucha confianza, sabe que está contra el esperto, y no lo quiere sacar de ahí, no lo quiere sacar de contra el esperto, le quiere generar la máxima presión, lo quiere hacer temblar y lo quiere mandar directito a su casa, sabe que él puede ganar, tiene la capacidad de ganar este torneo, y no quiere darle espacio alguno a respirar, y no le está dando absolutamente ninguna oportunidad, aunque poquito en poquito, estamos viendo a Ra que está recuperándose poquito a poquito, generando daño lo suficiente, yo creo que con 87 ya es suficiente daño para robarle el primer stock. Uy, y no lo hizo, se llevó el primer stock Mr. Game & Watch con este up, con este down smash, y le está generando un poquito más, y se ve un poquito presionado a Ra, tiene un poquito de miedo, no quiere arreglarse tanto, le da miedo este matchup, sabía desde el principio que no es muy bueno para Fish, tiene demasiadas, demasiadas movidas seguras Mr. Game & Watch, y no, no le está dando absolutamente ningún espacio a respirar Sander. Bueno, aquí vemos que parece que este, este set se va a quedar del lado del buen QA, y justo cuando digo eso, hace un force match, tomando el último stock, Ra en el último stock de todo el torneo, podrá ser que remonte, o podrá ser que, que el buen QA se lleve este torneo. Uy, lamentable, mis input de parte del buen Game & Watch, hay un Nair, otro Nair, no logra pescarlo, Ra con mucha más paciencia, tiene que jugar muy pasivo, y uy, ese 9 casi dando, ese escudo casi truena, vamos a ver, si logra el Ra recuperar ese momento, va para arriba unos, unos uppers, nada, va para abajo, y un backer va a hacerlo, no, nada, aquí Ra volviendo al stage, uy, qué buen roedo, y va para, para Rocco. está buscando, ya cerrar la partida, está buscando mucho, el Dome Smash quiere enterrarlo, y sacarlo, y mandarlo directamente a su casa, y lo, no, un Rage Quit por parte de Ra no se dejó vencer, y lo quita, de una manera poco climática, pero ya sabíamos que era por parte de Hway, 3 a 0, por parte de Hway, un poquito de dominio para su, para su Mr. Game & Watch, que pasa directamente a Grand Final contra Reign. Gracias.